Buenas noches, señor Juan Miguel Blanes, delegado del primer equipo del Jerez Deportivo Fútbol Club, José Antonio Pérez Rendón, vicepresidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, Antonio Prados y José Luis Poley Guerrero, amigos, simpatizantes de la Unión Deportiva Roteña y al fútbol, sean bienvenidos al acto de presentación del 41ª edición del trofeo Costa de la Luz que va a enfrentar a la Unión Deportiva Roteña y al Jerez Deportivo Fútbol Club. 41 ediciones, son muchas, es el trofeo decano de derrota y eso es gracias al trabajo desarrollado por todos los aficionados y directivos rojillos que han pasado por esta casa, pero también gracias a equipos como en este caso el Jerez Deportivo Fútbol Club que se brinda gratuitamente a venir a este trofeo, que sabéis todos que las cosas no están para traerse grandes equipos, pero sí grandes equipos de la provincia que son amigos nuestros y pertenecen o forman parte ya, como decía José Antonio Pérez Rendón, forma parte ya de la historia de la Unión Deportiva Roteña y se sienten aquí como en su propia casa, el Arturo Puntas Vela en la segunda casa de lo que es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Yo no voy a extenderme más, sabéis que estáis todos invitados para el sábado a las 9 de la noche aquí, vamos a ver un partido súper interesante con dos grandes equipos, la Unión Deportiva Roteña en tercera división, el Jerez Deportivo Fútbol Club que es el futuro de la provincia, el futuro de Jerez, en un campo que está en excelentes condiciones, con una roteña que empieza a dar los primeros frutos como equipo en esta pretemporada, dura pretemporada. Y bueno, pues vamos a empezar cediéndole la palabra a Juan Miguel Blanes, el delegado del primer equipo que nos va a comentar algo. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, pues agradecer a la roteña de invitación a este trofeo. La verdad es que de la parte deportiva que un poco represento hoy, pues siempre estamos muy agradecidos a este club y a Rota porque no solo en nuestro primer partido, en la historia, breve historia de nuestro clubero intensa fue contra la roteña y en Jerez, sino hemos venido a veces aquí a entrenar a este magnífico campo, hemos jugado ya tres partidos amistosos, este será el cuarto y para nosotros siempre es un placer venir aquí porque de todos los campos que hemos ido, pues aquí siempre se nos ha tratado con un cariño muy especial. En cuanto a este partido, pues bueno, la pretemporada para nosotros está siendo bastante también dura y tenemos numerosos compromisos, pero desde que empezamos a entrenar, pues este trofeo por su historia y un poco por la categoría que tiene este club, pues ha estado marcado en el calendario de Dani Pending y de los jugadores y tienen muchas ganas de venir aquí el sábado. Llevamos tres partidos, no hemos podido ganar todavía ninguno, esperemos por nuestra parte que este sea el primero, pero lo que sí está claro es que los otros tres partidos han sido partidos muy disputados, que han sido también bonitos, el último con bastantes goles y yo creo que algo así se puede ver este sábado aquí con la liciente, además de ser dos equipos que han ascendido de categoría, que son equipos potentes, que es un equipo con jugadores interesantes y que yo creo que puede ser un bonito espectáculo para todo el mundo que quiera venir. Muchas gracias Juan Miguel Blanes por las palabras y cedemos el turno a don Antonio Prado Rebollo. Buenas noches a todo el mundo, agradecerle a los representantes de Jerez, de FC, José Manuel Blanes y a su vicepresidente José Antonio Rendón en su presencia, tanto a Bebe Tejero que está sentado ahí en la silla y a Salva que está también aquí acompañándonos. Darles las gracias por acompañarnos en nuestro 41 trofeo Costa de la Luz, yo digo 41 pero son muchísimos años, pero son 41, son los que nosotros como entidad llevamos a cargo. Yo lo único que quiero es decir, darle las gracias a ellos, darle las gracias a Jerez, al pueblo de Jerez por estar aquí con nosotros, porque yo creo que nos va a acompañar en nuestro trofeo y yo creo que va a ser un trofeo bastante deportivo porque hay un hermanamiento entre Jerez y rota y rota Jerez, me refiero como población, y yo creo que hay una masificación de personas en Jerez en nuestras playas, en nuestra población, veraneando, que yo creo que nos va a acompañar en ese día, aparte de las personas que vendrán de Jerez. Yo no voy a decir nada más, sino que yo creo que en este partido, que este año que estamos en tercera división, yo creo que la afición nuestra, yo creo que nos debería de acompañar tanto como la de Jerez y que nuestro trofeo, que es la 41 edición, que fuera un trofeo bonito y deportivo. Muchas gracias. Vale, le vamos a ceder el turno de palabra a don José Antonio Pérez Rendón, vicepresidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, un gran aficionado también, dice que su segundo equipo es la Unión Deportiva Roteña y que se va a volcar en estos días para que vengan muchos aficionados a ver el partido, que también nos hace falta un poquito de ingresos en cuestión de taquilla. José Antonio, lo haremos, ¿no? Bueno, pues le cedo la palabra a José Antonio. Mis primeras palabras deben de ser para disculpar la presencia de nuestro presidente, don José Ravelo, que por circunstancias especiales no ha podido estar en este momento aquí con nosotros. Pero para mí esto ha dado un motivo más que importante y es poder estar yo. Si hubiera estado él, no hubiera estado yo. Y yo el privilegio que para mí es estar entre vosotros, en Rota y con la Roteña, eso no tiene precio. No es la primera vez que digo el cariño tan enorme que yo tengo por este club, porque en primer lugar, sentimentalmente hablando, los años pasarán y la historia puede ser más o menos larga. Yo posiblemente no la vea. Pero yo estoy seguro que estos dos clubes van a seguir, van a tener una proyección, una trayectoria y hay un signo que los unirá para siempre. Y es que el primer partido que jugó este Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el del año 1911, no lo olvidemos, que el Jerez no empieza en el club deportivo que está ahora extinguido y que somos los continuadores. Nosotros somos la continuidad de un club que tiene desde el año 1911 de existencia. El Jerez FC, el primero que tuvimos. El Jerezismo parte desde entonces. Bueno, pues ese equipo renovado hace dos años tuvo el honor y el privilegio de enfrentarse la primera vez en su historia con otro equipo contrario y fue la Roteña. Eso quedará siempre en los anales de la historia. La historia la pueden manipular los historiadores, pero los hechos están ahí y eso no lo puede cambiar nadie. Desde entonces, el cariño que yo le tengo a este club, a este equipo, y lo puedo decir desde el presidente José Luis Poley, a quien quiero enormemente, como un gran entrañable amigo, hasta el portero, que me saluda cuando llego a cada momento, o el señor que me va a servir hoy, que es uno de los motivos por el que vengo, las croquetas de la mujer de José Luis. Entonces, todos esos motivos son más que suficientes para que yo esté aquí, encantado de estar con vosotros y pasar un rato más de los muchos que ya llevamos pasando. Es decir, que la Roteña es nuestra bestia negra, que no le ganamos ni muertos, que tenemos temporadas donde hemos ascendido sin perder un solo partido, pero el amistoso con ustedes es que vamos siempre, que tenemos la ilusión de que este año, que encima estáis ustedes en categoría nacional, porque no hace falta que os diga que felicito enormemente a todos vosotros, a todos los aficionados de la Roteña, José Luis, por este ascenso tan merecidísimo, y que yo viví el año pasado intensamente, porque puedo decirlo, y además no es tontería, lo digo de corazón, yo nunca hablo de mentira, para mí, después de mi Jerez Deportivo, el equipo que llevo en mi corazón desde hace dos años que lo vivo en la Roteña, en la Roteña. Hombre, el hermanamiento, no hace falta que lo diga, que el Costa de la Luz es un trofeo con un prestigio enorme, 41 años, hay muy pocos, muy pocos trofeos, hablo ya de la piel de toro, de la geografía nacional, no hablo de la provincia, un trofeo que pueda celebrar su 41 edición, muy poquitos, muy poquitos. Y el Costa de la Luz, además tiene un nombre tan bonito, Costa de la Luz, nuestra Costa de la Luz, Costa Brava, Costa del Sol, Costa de la Luz. ¿Qué cosa más bonita? Porque lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo es crear la luz, y la Costa nuestra tiene ese nombre. No me quiero poner muy sentimental, ni muy poeta, pero son palabras que me salen un poquito de mi corazón, y aunque tengo unas notitas aquí, como siempre, las notitas ni las miro, dejo hablar de mi corazón, y estas son las palabras que me salen. De nuevo a todos, muchísimas gracias, José Luis, por habernos invitado, somos un club modesto, pero que sabe que siempre nos tendrá a nosotros a vuestra entera disposición, a ti y a la Roteña. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio Pérez Rendón, por las palabras tan extrañables que ha dedicado a la Unión Deportiva Roteña, como siempre. Un placer tenerte aquí, José Antonio, y contar contigo y con el Jerez Deportivo para todo lo que hace la Unión Deportiva Roteña. Y para cerrar el acto, como no puede ser de otra forma, va a ser el presidente de la Unión Deportiva Roteña, José Luis Polay Guerrero. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Antes que nada, ya como Antonio habló antes, le hago las gracias a los representantes del Jerez. Quería decirle también que darle las gracias a la bodeguita en la retama, porque ha sido el patronicinador del trofeo. Y ya, después de todo lo que se ha dicho aquí, también dar las gracias a José Antonio Pérez Rendón por esas magníficas palabras que ha tenido para nosotros. Yo quería decir que la verdad es que nos une una gran amistad con el Jerez DFC. Desde el primer día, por mediación de mucha gente en Jerez que ha estado aquí en Rota. Y siempre nos vamos a agradecerle a Jerez DFC ese primer encuentro que jugamos allí en Jerez. Esa presentación, el primer encuentro que jugaba, por eso la verdad es que nunca lo vamos a olvidar. También quiero decir que este año, bueno, en tres años que lleva el Jerez de historia, porque lleva tres añitos solamente, pues quiero decir que en estos tres años hemos jugado la presentación con ellos. Es verdad que este año también nos han invitado a la presentación de vuestro club. Y nosotros, pues en tres años, pues vamos a jugar dos costas de la luz. Uno que fue el año pasado y este año vamos a volver a jugarlo. Como nosotros verdaderamente no nos prohíbe nada, ni tenemos un estatuto que nos prohibida, como el otro club donde prohibiden unas cosas, pues nosotros vamos a volver a invitar. Desde el año pasado ya hablé con Pedro y le dije que, como tiene muchas ganas de ganar este trofeo, pues le dije que hasta que no lo ganara iban a venir. Bueno, pues entonces la verdad que es así, que nos une mucha amistad, hablamos bastante. Yo con Pedro creo que hablo casi todas las semanas y la verdad que esto, pues que sigue así, que es lo mejor que puede pasar. Porque para nosotros es una satisfacción muy grande que el Jerez venga aquí a jugar con nosotros, porque también los equipos modestos como nosotros tenemos que buscar Jerez, tenemos que buscar equipos donde tenga una masa social como la tiene el Jerez y que nos ayude un poco en la estaquilla que es lo que buscamos. Entonces, por mi parte nada más decir que veamos un buen espectáculo el sábado, donde creo que va a haber un buen partido, que haya bastante gente, bastante aficionado por parte nuestra y por parte del Jerez y que nada, que gane el mejor. Y a los socios, pues nada, también decirles que se acerquen por aquí, que este año tenemos una catación de socios que queremos que sea importante, con esos carnets que los hemos bajado para que tengamos más gente en el campo y que nada, que veamos un buen espectáculo y que gane el mejor, como he dicho antes. Gracias. Gracias.